Un equipo de astrónomos descubre uno de los exoplanetas más jóvenes y uno de los pocos de los que se ha obtenido una imagen directa. Sin más preámbulos, comenzamos. Se ha descubierto el primer exoplaneta que orbita en torno a tres estrellas y tiene una órbita muy amplia. Se trata de cuatro veces la masa de Júpiter, que tarda en dar la vuelta a una de sus estrellas 550 años terrestres. La órbita más larga conocida hasta el momento. La mayor parte del año dicho planeta presencia tres amaneceres y tres atardeceres al día, con el cambio de las estaciones que puede durar unos 140 años, con lo que siempre es de día. Este insólito planeta está a 340 años luz de la Tierra y también es uno de los más jóvenes que se han descubierto jamás. Apenas 16 millones de años. Recordemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años. El planeta se ha denominado HD 131399AB. Es uno de los pocos exoplanetas que se ha fotografiado de forma directa y es el primero con estas características. Ha explicado Daniel Apay, profesor de la Universidad de Arizona y coautor del descubrimiento. Las observaciones han permitido hacer un primer mapa de este sistema solar. En su centro, está la estrella del mayor tamaño con una masa un 80% mayor que la del Sol. El exoplaneta gira a su alrededor en una órbita unas dos veces mayor que la de Plutón. Las otras dos estrellas giran la una en torno a la otra, girando a una distancia como la de la Tierra y Saturno. Al igual que el planeta, ellas también orbitan en torno al astro más grande del sistema. El exoplaneta está tan lejos de su estrella que parece un milagro que no se haya ido a la deriva. Finalmente, este tipo de planetas son de especial interés, pues permiten estudiar cómo se forman los primeros planetas en escenarios mucho más extremos que el de nuestro sistema solar. Aunque puedan parecer exóticos, los sistemas con tres soles son igual de comunes en el universo que los que solo tienen una. Sin más que decir, nos veremos en el próximo vídeo.